La verdad que sí, cada día aumenta. Hay algunos que por ahí encontraron bajó un poquito, pero otros aumentan más. Se trata de hacer, por ejemplo, comprar lo principal, ¿no es cierto?, y el día a día, porque ya se terminó un poco lo que compramos el changuito lleno, todas esas cosas. La inflación nos está matando de a poco a todo el mundo, aunque no quieran reconocer, desde el estacionamiento para arriba todos subieron. La verdad que las cosas están un poco difíciles. Nosotros los posadeños, los misioneros, todavía podemos salir adelante si se hace un poquito, se busca precios sobre todo. Es como que nos adaptamos, todo el tiempo nos tratamos de mutar para salir adelante y sobrevivir. La supervivencia está primero. Ya no compro lo mismo que antes, sino compro menos de lo que compraba antes, entonces para poder llegar a fin de mes. ¿Aprovecha los programas provinciales ahora? Sí, en algunos casos sí. Por ahí, viste que hay mucho, por ahí rebaja en algunas cosas, entonces aprovecho eso de comprar varias cantidades ya, entonces ya tengo. Todo aumentó, todo, la marquería. No hay más cosas baratas más. Para mí el agosto es más largo que cualquier otro mes, porque nunca termina, ¿no? Y bueno, ahora este septiembre parece que va más rápido. Las monedas que tenemos, las platitas que tenemos, tenemos que tirar como chicle, porque para poder sobrevivir, porque uno no llega a fin de mes. No hay calcio, jefe. Difícil, difícil, apenas nadando. Y 4.000 pesos fácil se gastaría enseguida, en unas cuatro bolsitas. Y parece que se está hablando de más, pero no es así. Esa es la realidad. Se llevan pocas cosas por mucha plata. La realidad es que vivimos otra cosa, pero esperamos que mejore. Necesitamos que mejore. Estamos hasta acá de pasar malos momentos de necesidad. Gracias. 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 Gracias.